Del gran sueño No me quiero despertar Y me falla Un poco más mi realidad Aún los llevo Pasando por la yugular Y el recuerdo Se convierte a temporal En esta casa no existen fantasmas Un puro recuerdo De tiempos ajeno De buenos momentos En el cielo Volevan los huitres Que auguran de ser El fin de los tiempos Nos hacemos Eternos ¡Gracias! Tantas fotos Llenando los marcos Mi propio museo No hay muchos trofeos Con ustedes tengo Y aunque te lleve La sangre me duele Sentirte tan lejos Destellas el cielo Y ahora te celebro Lo sigo intentando Tan cerca el impacto Hay que ser bien fuertes Pa' ver a la muerte Derecho y honrado Cansado de pensarlo No puedo evitar Quiero estar juntitos Tomarme contigo Un último trago Y a vivir lo que pude vivir Perdón que me teme En la noche conquistó El silencio Y la ausencia del ruido Genera un vacío Perdón que me tenga que ir Perdón que me tengas que ir En esta casa no existen fantasmas Son puros recuerdos Son mil sentimientos De lo que vivimos cuando tú estabas aquí Son puros recuerdos